Hola vigilantes, soy Esla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo el book haul de todos estos meses Lo único bueno de llevar tantos meses sin subir nada al canal es que ahora tengo muchas cosas que enseñaros y muchas cosas que contaros así que voy a empezar enseñándoos los libros que me han ido llegando a lo largo de estos meses ya no recuerdo en qué orden llegar hoy, seguro que se me escapa alguno sin embargo voy a iros hablando de ellos, la mayoría están leídos excepto algunos que son mis últimas adquisiciones tampoco son demasiados para todos los meses que han pasado pero es que he tenido una época de muy baja actividad en general Vamos a empezar por Tres Coronas Oscuras de Kendal Blake es la autora de Ana Vestida de Sangre y es un libro que tuve muchas ganas de leer durante una época hasta que descubrí que realmente no me iba a gustar lo que iba a leer sin embargo esta es una historia que sí me llamaba mucho más atención la verdad es que la autora, sobre todo si veis su perfil de Goodread donde aparecen la mayoría de sus novelas podéis daros cuenta de que tiene bastantes facetas y escribe sobre un poco de todo aquí en España han llegado a Ana Vestida de Sangre y esta segunda... su segunda trilogía, bueno, su segunda saga que, bueno, tiene un contexto totalmente distinto y, bueno, como sabéis, lo más llamativo de la novela, por supuesto, es la portada con la decoración que tiene la novela la publica del nuevo extremo en España tiene 300, casi 400 páginas estaba hablando con solapas y os hablaré más de ella, pues en el grapap haré vídeos de 6 claves de la novela que tendréis próximamente en el canal en cuanto me digne a grabarlo también me llegó una corte de niebla y furia la segunda parte de una corte de rosas y espinas y aunque tenga entendido que la autora va a seguir escribiendo en este contexto se supone que la historia de esta novela es una trilogía nada más y dentro de muy poco veremos a las librerías la tercera parte así que estoy muy contenta en ese sentido la novela, como veis, la publica Planeta con su sello Crossbook de novela juvenil tiene casi 600 páginas estaba hablando con la habitual solapa ya está leído y también pronto tendréis reseña pues en alguna parte, sobre todo en el blog porque esa es una segunda parte y no suelo hacer ni 6 claves ni vídeo reseña de ellos así que os hablaré más de la en el grapap otra novela que también publica Planeta con su sello Crossbook es Storm Sisters el mundo se hunde el mundo que se hunde de Mintidas esta novela también está leída y reseñada en el blog que por supuesto os recomiendo que paséis a ver la reseña y es moncaresis claves de ellos solamente para aquellos que les interese el libro de Estapa Blanda con su solapa y sí y tiene mapa tiene mapa una parte de presentación de todos sus personajes no sé, es un libro tirando a un juvenil muy pueril o sea, es es más tirando infantil que juvenil así que bueno lo que sí que me llamó la atención en algún momento fue la portada como ya os comenté pero la historia dista bastante de ser lo que yo me esperaba yo os hablaré más en el grapap y seguro que haré algún tipo de vídeo sobre la novela en el canal otra novela que también está leída y reseñada en el blog es El fin de Oz la cuarta y última parte de Dorothy debe morir la novela de Daniel Page que publica Roca Editorial esta cuarta parte como veis va mucho más en consonancia con los últimos tres tomos de la saga que bueno son bastante cortos es en tapadura sin sobrecubierta no supera las 300 páginas y la verdad es que me gustó mucho el final tiene sus más y sus menos pero la verdad es que toda la historia ha estado muy bien y es una novela super entretenida al igual que sus compañeras la portada como veis es la original de la publicación en Estados Unidos y la verdad es que han conservado muy bien las ediciones y los lomos y todo muy contenta con la finalización de esta saga y estoy segura de que pronto seguiremos viendo más cosas de la autora porque no está nada otra novela que también me llegó durante estos meses de ausencia ha sido El demonio de las sombras la segunda parte de El imperio de las tormentas de John Scofro novela que por supuesto os recomiendo muchísimo y su continuación también os la recomiendo tenéis reseña en el blog y aunque no os hablaré específicamente de esta novela en el canal sí que os contaré un poquito más de mis impresiones en el grab-up es una segunda parte muy en consecuencia con la primera ha llegado en muy buena consecución de tiempo han sido apenas medio año de diferencia sigue siendo una publicación de Tapa Holanda con solapas creo que en esta ocasión supera las 400 páginas casi 500 páginas de novela que os aseguro que terminaréis pidiendo más y impresionaréis al autor sí la verdad es que algunas veces como fans somos lo peor pero bueno en fin muy contento también con la edición está en azul mientras que la primera fue en roja la verdad es que está muy chica otra novela también que me llegó durante estos meses de ausencia fue Los meses de Leo segunda parte de Los días del halcón de Cecilia Rwanda la novela la publica ediciones B con su sello sin límites no os he hablado de la primera parte en vídeo de 6 claves D aunque tengo el guión para hacerlo pero no lo he hecho pronto saldrá la librería en la tercera parte de esta trilogía así que supongo que podré hacer vídeo reseña y seguro que intentaré hacer vídeos 6 claves D solamente para la gente que todavía no lo haya empezado y no sepa nada de la novela ya está leída pronto tendréis la reseña en el blog y tiene unas similitudes estructurales y en general de desarrollo bastante amplias con su primera parte así que espero más o menos lo mismo de la tercera no decepciono en absoluto está en un nivel muy parecido con lo cual estoy muy contenta con ello tiene casi 700 páginas es la edición tradicional de Tava Blanda con solapas y por supuesto os recomiendo que si habéis leído la primera parte le hagáis un hueco a esta segunda entrega la verdad es que para ser prácticamente todo el verano esto es muy poquito y estoy muy contenta más que nada porque está todo leído casi todo reseñado y solo me falta subirlo al canal estoy hasta contenta en estos últimos meses de verano sí que me he ido dando un par de caprichos estuve como ya os comenté en Instagram para aquellos que me sigáis allí y que sepáis que de vez en cuando lo utilizo estuve en Barcelona hace unas semanas pero no compré nada porque ya me había hecho con un botín más interesante en Madrid que la tengo sin leer y por lo tanto no iba a traer más libros además que me dijeron que no cabía nada más en la maleta mentira pero bueno aceptamos hipopótamo como animal de compañía una novela que me traje a casa una de esas tardes en las que mi novia estaba un poco despistado y no no me pillé con ella fue la quinta estación de Jemisin que tiene muy buenas críticas y cada vez no puede entrar en Twitter sí, sí lo estoy lo estoy haciendo a derecha lo de no entrar en Twitter la quinta estación que he oído cosas maravillosas de la novela y espero leerla muy pronto es más prácticamente será mi próxima lectura si no la próxima la siguiente porque tengo muchas ganas de pues hablaros de ella de leerla y hablaros de ella este tipo de títulos como siempre los publica en ediciones B con su sello Nova es tapa blanda en este caso tapa blanda con solapa aquí tenemos a la autora que maja ella tiene alrededor de 450 páginas y espero como ya os digo leerla pronto me encanta todo lo que tenga amarillo me encanta algo que me encontré un día de exploración fuimos al rastro y me encontré esto y fue como Dios mío hace mucho que no iba y aunque me encontré un montón de cosas muy suculentas no podía traerme todas las cosas que me apetecía porque como os digo no estoy teniendo muchísima actividad en ninguno de los sentidos tampoco quiero saturarme de más cosas sin leer en casa para no sentir esa opresión de lo que viene siendo la pira de libros pendientes ya sabéis a lo que me refiero me encontré con esta pequeña joya está en un estado más que estupendo un poco de polvo quizá es la estación de la calle perdido de China y mi edil que como os digo está está nuevo no sé quién se ha deshecho de esto pero muchísimas gracias yo lo he encontrado me encanta gracias desde aquí la novela es tapadura con sobrecubierta con el relieve que adorna las novelas de mi edil que la verdad es que son preciosas si visteis la edición de los últimos días de Nueva París pues más o menos sabéis de lo que estoy hablando me parece que son todas más o menos así con este con este sobre relieve y el lomo que es súper bonito tiene 817 páginas es eso tapadura y tiene mapa aquí y aquí luego la novela es enorme vale tiene más mapitas y cuando me quiera poner a ello lo voy a flipar cuando lo lea os lo cuento vale bueno otra de las joyas que me trajeron a casa brazales de duelo de Brandon Sanderson acabo de coger un poco de carrerilla con esta novela y la verdad es que tardé mucho en terminar la anterior básicamente porque la tuve que dejar a medias tengo muchas opiniones encontradas para con esta segunda parte de trilogía para este spin-off ya os contaré más en el wrap up haré video reseña de esta segunda sí de esas tres primeras partes del spin-off y ya os contaré más la novela como ya os imaginaréis la publica Nova o sea ediciones B con su sello Nova y es tapadura con su sobrecubierta el lomo que es tan monico como los anteriores y tiene sus correspondientes mapas como las ediciones a ver como las ediciones anteriores los enseñaré o no os enseñaré eso y estoy de brazos vamos nada de subir por encima de mi cabeza bueno y por aquí detrás pues también sus correspondientes mapas la novela no supera las 500 páginas lo único de estas novelas es que son bastante cortas y de verdad es que dista mucho de ser esa esa novela tan super impactante que fueron las tres primeras novelas de la trilogía de Mistborn nada que ver de verdad os lo digo ya tenéis la reseña de la primera parte de Aleación de Ley y la tenéis en el blog que si os apetece consultarla pues la tenéis ahí disponible para que le echéis un vistazo y sepáis un poco de qué va este spin-off me llegó a casa hace unos días esta pequeña joyita que es la tercera parte de la leyenda del hechicero en este caso el mago la novela como veis brilla brilla y lo refleja todo así que por favor dadle darle una oportunidad la novela como ya sabéis la publica Plameta es una edición en tapadura por favor déjadme que haga esto con sobrecubierta y también brilla por dentro nada de acabados mates para esta saga es una novela en tapadura con sobrecubierta tiene alrededor de 500 páginas y es el cierre de la trilogía de la leyenda del hechicero tengo entendido que es el cierre de la trilogía siempre puede ser cualquier otra cosa estoy pendiente de leerlo porque nada me llegó hace un par de días y tengo ganas de meterme con ella junto con el libro me venían estas pequeñas cartitas que son me encanta que son hechizos no sé si alguien alguna vez se sintió rechazado de Hogwarts pues siempre puede leerse esta novela y se va a sentir totalmente integrado en fin son cosas como el conjuro de la curación el conjuro de la barrera y el conjuro de hielo el escudo de Anton Escudo aquí tenéis estas pequeñas cartitas tiene como una pequeña descripción de en qué consiste el conjuro en cuestión y como siempre sus pequeñas rumas decorativas pues aquí debajo y detrás que ya os animo a visitar pues la leyenda de h0.com escotillaré la página y os la dejaré el enlace abajo en la descripción la verdad es que estas cosas siempre están muy chulas recuerdo que la primera vez que el primer libro me vino también con cartitas como esta describiendo a los personajes y a los demonios que acompañaban a los personajes y está muy chulo tengo muchas ganas de leer esta tercera parte recuerdo que la primera me gustó no estuvo nada mal tenía mucho potencial en la segunda parte desplegó bastante de eso maduro mucho los personajes y bastante la trama así que en esta tercera parte tengo expectativas relativamente altas tampoco exuberantes para no llevarme el típico bajón del overhype sino que tengo muy buenas expectativas espero que el libro esté por lo menos en consonancia con su anterior entrega y esté bien ya sabéis lo que sí que me gusta de esta es que el primero era naranja el segundo era amarillo y este es pues azulito ya os enseñaré una foto en instagram si lo vuelvo a usar algún día eso es todo por este book haul espero que os haya gustado y que alguno de estos libros seguro que muchos de ellos ya los habéis visto por ahí os habéis visto un mocoño de reseñas porque llevan meses en las librerías y estoy segura de que muchos los habéis podido leer así que dejad vuestras opiniones abajo en los comentarios compartidlas que nada nos vemos en el próximo vídeo nos hacemos después desde el final buscando un apéndice sí, sí gracias vale, no gracias 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 ¡Gracias!